Amor Amor Es un mandamiento Que mi pensamiento Siempre llevo yo Amor, ven a dar mi amor No me des tormento Que te llevo dentro De mi corazón Amor, ven a dar mi amor Ven aquí a mi lado Que tu enamorado Muere de pasión Oye mi voz que te implora Y que te ruega con fervor Ven con él que te adora Y a calmar su sed de amor Amar es obligación Es un mandamiento Que mi pensamiento Siempre llevo yo Amor, ven a dar mi amor Amor, ven a dar mi amor Amor, ven a dar mi amor Amor